Muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidos a Helled Coaster Adventures, bienvenidos a uno de esos vídeos que estoy seguro de que estabais esperando como agua de mayo, ya que en este vídeo vamos a tratar uno de los temas del día, Parque Warner hoy nos ha vuelto a regalar un nuevo dato oficial acerca de su montaña rusa, increíble montaña rusa que se inaugurará en el año 2023, hoy ya sabéis es un día muy especial sobre todo para los fanáticos de batman ya que es el batman day, es el batman day, el día de batman, día especial de batman que se celebra pues bueno en todo el mundo y Parque Warner evidentemente no podría faltar a la cita, ya lleva varios años haciéndolo y este año 2022 pues un año más Parque Warner se ha apuntado a pues celebrar un día muy pues no sé cómo tildarlo, el día del murciélago, aprovechando esta ocasión pues Parque Warner nos ha querido regalar un nuevo dato oficial de la montaña rusa, ya que la montaña rusa como ya sabéis va a estar tematizada en batman, y ya que pues bueno batman como personaje es un componente de peso muy importante en Parque Warner, bueno os pongo en antecedentes, en anteriores ocasiones ya se había ya se había revelado la altura total, 45 metros, se había revelado la tematización, efectivamente iba a ser una montaña rusa tematizada en batman, se había revelado la duración total de la experiencia y se había revelado, este era el último dato polémico, dato que nos dejó a todos bastante frío, por qué no decirlo, que la montaña rusa iba a nacer desde la mansión Wayne, este iba a ser su inicio, aquí iba a comenzar la experiencia, bueno es algo que ya todos sabíamos, nos dejó un poquito fríos como acabamos de decir, y ante esto Parque Warner pues bueno nos ha querido regalar por fin, por fin un dato relevante, y es un dato que yo tenía muchas ganas de saber, si hoy nos ha regalado, ya lo habéis visto en el título, nos ha regalado el dato oficial de la longitud de la montaña rusa, en base a longitud total en metros, yo la verdad sinceramente tenía muchísimas ganas de conocer la longitud total de la montaña rusa, por qué, porque en base a longitud total pues podemos sacar varias conclusiones, o incluso podemos compararla con otras montañas rusas con unos datos específicos, teniendo en cuenta la altura y teniendo en cuenta la longitud, uno se puede hacer una idea, cuando ya tiene ojo experto, más o menos ya sabemos valorar un poquito de antemano, conociendo algunos parámetros random como la altura o la longitud, bueno pues si los equiparamos, sí que podemos darnos cuenta de por ejemplo el ritmo que va a tener la montaña rusa, bueno ciertos aspectos, venga vamos allá, vamos a decirlo, la nueva montaña rusa que Parque Warner inaugurará en el año 2023, va a tener una longitud total de 1010 metros, bueno, bueno yo era, la verdad es que tenía bastante miedo en cuanto a este dato, yo así a ojo, yo sabía que estaba entre los 900 metros y los 1100 metros, sí que es cierto que tenía miedo que la montaña rusa se acercara más a los 900 metros que a los 1000 metros, 900 metros a mí sinceramente sería una montaña rusa que se me quedaría bastante, bastante cortita, ¿no? bastante cortita, 900 metros, bueno, sí, sí que es cierto que es una montaña rusa ya con cierto tamaño, con cierta solera, pero recordemos que, bueno, pues nuestra montaña rusa va a tener bastante velocidad, entonces cuando, bueno, pues tienes poco recorrido y mucha velocidad, ¿qué ocurre? pues ocurre lo inevitable, ¿no? que la montaña rusa se te queda cortita. En este caso, ni para ti ni para mí, 1010 metros para ser exactos, un poquito más de un kilómetro, me parece muy bien, me parece correcto, creo que vamos a tener una señora montaña rusa, evidentemente no va a ser una de las montañas rusas más largas, ¿vale? pero viendo el terreno que está ocupando la obra, realmente yo me temía menos, ¿vale? Primera conclusión que podemos sacar con la longitud, y es que va a ser una montaña rusa que, pues evidentemente el terreno es el que es, con lo cual va a tener que ser muy ratonera, cruzarse mucho entre ellas sola, curva por aquí, curva por allá, teniendo un poquito esta esencia, no llevada tan al extremo que tarón, pero sí que vamos a tener una montaña rusa que se vaya a cruzar entre ellas sola, una hélice por aquí, un twisty por allá, cambiamos de dirección, más que una montaña rusa larga en longitud, por así decirlo, más lineal, como puede ser una panción, por ejemplo, que son montañas rusas más lineales, que no juegan a enrevesarse ellas solas, a mí sinceramente las montañas rusas que se enrevesan ellas solas, estéticamente me gustan muchísimo, pero es que luego una vez montado, están muy bien, porque son muy culebreras, son muy juguetonas, y como que te lo pasas bien, es como que, digamos, no paran de hacer cosas durante todo el recorrido, entonces yo creo que esta es la primera conclusión que podríamos sacar, llevando aproximadamente, pues, el 30% del recorrido, he hecho 30, 40, más o menos por ahí andan las cosas, todavía nos quedan muchas cosas por ver, pero sabiendo la longitud y viendo el terreno, evidentemente va a ser una montaña rusa muy ratonera, cosa que yo celebro. Bueno, ¿os parece que comparemos la longitud de nuestra nueva montaña rusa de Batman en Parque Warner con otras montañas rusas más o menos de la misma naturaleza, siendo montañas rusas LSM Launch Coaster de Intamin, por ejemplo, en Europa, y así podemos comparar y llevarnos una impresión todavía más real de lo que nuestra montaña rusa vaya a ser capaz? Venga, vamos a ello, por ejemplo, novedad 2023, bomba junto con nuestra montaña rusa en Europa, nos vamos a Parque Asterix, estamos hablando de Tautatis, Tautatis va a ser una montaña rusa grandiosa, con unas dimensiones totalmente espeluznantes, unas velocidades de infarto, una altura brutal, pero ¿y su longitud? ¿y su longitud? Bueno, nuestra montaña rusa hemos dicho que va a tener 1010 metros, por ejemplo, Tautatis va a tener 1075 metros, os podéis llevar una idea de cómo van a ser ambas montañas rusas, y fijaros, Tautatis todavía va más rápida y es más alta que nuestra montaña rusa, y son 1075 metros, apenas nada, apenas 60 metritos de nada que entre vosotros y yo, no se notan, ¿vale? Nuestra montaña rusa va a estar ahí, va a jugar con esas dimensiones, así que, ojo, cuidado, que no es ninguna tontería. Vamos a, por ejemplo, Taiga, una montaña rusa que yo tengo muchísimas ganas de probar y que la considero una de las mejores LSM launch coaster del mundo por su increíble recorrido. Taiga, en Finlandia, Linanmaki, 1104 metros, un poquito más que Tautatis, un poquito más que la nuestra, casi 100 metros más que nuestra montaña rusa y, fijaros lo que he dicho, la considero una de las mejores LSM launch coaster junto con Maverick y junto con Velocicoaster en Island of Adventure. 1104 metros, son solo 100 más. Se notan, bueno, daría para un par de camels o para una hélice o para no mucho más. Fijaros, vamos a estar ahí raspando un Taiga. Nos vamos a Taron, por ejemplo. Taron ya son cosas más serias en cuanto a longitud de pista. 1320 metros y la consideramos una montaña rusa muy larga, con dos lanzamientos también, bastante larga. I-Speed, por ejemplo, una montaña rusa que sí que es cierto que su moda parece que ya pasó. I-Speed pasó tiempos mejores, pero, sin embargo, es una montaña rusa que hay que tener muy en cuenta porque sigue siendo una de las mejores montañas rusas de Europa. En este caso no es multilanzamiento, solo tenemos un lanzamiento LSM. Pero bueno, nos podemos hacer una idea porque también tiene Top Hat, la tipología es bastante parecida, incluso los trenes. Tenemos trenes con los mismos pasajeros que va a tener nuestra montaña rusa. Bueno, nos podemos llevar una ligera idea. I-Speed, considerada en antaño la mejor montaña rusa de Europa. Ahora mismo ha pasado un segundo planito. 980 metros. 980 metros. 980 metros. Nuestra montaña rusa va a ser más larga que I-Speed y I-Speed está considerada, al menos en antaño, una de las mejores montañas rusas, si no la mejor montaña rusa de Europa. Hasta que llegó ya la nueva generación y, evidentemente, pues los tiempos cambian. Bueno, pues segunda impresión que nos podemos llevar con la longitud, 1010 metros, es que vamos a estar en competencia directa con estas montañas rusas. Con una Tautatis, con una I-Speed, incluso, incluso aunque sea superior, una Taiga. En competencia en cuanto a longitud de pista. Luego tendríamos que ver el recorrido. Pero bueno, más o menos estas son las conclusiones que podemos sacar sabiendo la longitud. Nos quedaría el otro parámetro clave. Altura, longitud y velocidad máxima. La velocidad máxima es la clave para saber, finalmente, el ritmo que va a llevar durante toda la montaña rusa. Pero, como tenemos tres lanzamientos, yo creo que un ritmo frenético está totalmente asegurado en nuestra montaña rusa. Así que tenemos un nuevo dato, nuevo dato que nos hace soñar aún más con que nuestra montaña rusa va a ser, sin ninguna duda, una de las mejores montañas rusas de Europa. Una montaña rusa puntera y que tampoco va a defraudarnos en tamaño. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Estoy deseoso de saber lo que pensáis. ¿Os ha satisfecho? ¿Os ha satisfecho la longitud? Esperabais un poquito más. Sin embargo, viendo el tamaño de la obra, esperabas una longitud menor. Bueno, pues sea lo que fuere, ponmelo aquí abajo en la cajita de comentarios que seguro que me encantará leeros, como siempre. Sin más, me despido por esta ocasión. Ya sabéis que en Jerez Coastal Adventure estamos muy atentos de todas las novedades de la nueva montaña rusa de Batman en Parque Warner. Así que, ya sabéis, campanita activada, suscríbete si aún no lo estás, si te quieres informar de todo, de todo y de todo. Me despido. No sin antes recordaros, como siempre, a vivir que son dos parques. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao.